Música Déjenme con mi tristeza, déjenme con mi amargura, déjenme con mi dolor Porque hoy, siento que ya nada valgo, siento que me estoy muriendo Siento que ya nada soy, en tu amor Para mí ya nada existe, todo mi paisaje es triste, puedo amanecer en mí Déjenme, déjenme con mi tristeza, por favor quiero estar solo, hoy que soy tan infeliz Y no se burle, que verá un hombre llorando, si también los hombres lloran Cuando ya no pueden mar, aquel que diga que los hombres nunca lloran Pues que nunca quiso a nadie, o nunca ha sabido amar Y no se burle, que verá un hombre llorando, también los hombres lloran Cuando ya no pueden mar, aquel que diga que los hombres nunca lloran Pues que nunca quiso a nadie, o nunca ha sabido amar